En los campos de cultivo se cosechan los cantares Para la mujer morena los amores, los pesares Entre los pueblos bonitos nacen de mi corazón Mi guitarra me acompaña porque así es la tradición Los cantares de mi tierra, canto hermoso para la mujer morena Los cantares de mi tierra, van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra, canto hermoso para la mujer morena Los cantares de mi tierra, van sonando por el mundo sin frontera Los cantares, los cantares, los cantares Puro Calvillo compadre Música 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 Amigos, qué bonito poder darles la bienvenida a esto Lo que es una emisión más de Cantares de mi tierra Saluditos para todos ustedes aquí en la señal de Canal 26 Y también a quienes nos siguen a través de Mexicana Más allá de nuestras hermosas fronteras Bienvenidos también y qué bueno que están acompañándonos Así como me acompaña mi compañero del alma, Julio Díaz Normita, hombre caramba, una vez más, gracias a todos allá en casita Y en todo Estados Unidos y el sur de Canadá también Normita, muchas gracias por acompañarnos en este día tan hermoso normal Precioso, de verdad, que no podemos pedirle nada más a la vida El día de hoy el clima está bonito Tenemos música, tenemos una invitada de lujo El día de hoy, Hilda Esmeralda Qué tal, Normita, para degustar Para todos los caballeros que nos acompañan en casita, hombre caramba Con esa hermosa presencia que tenemos el día de hoy Así es, así como hermosa es también nuestra compañera Paola López Oye Julio, ¿y tú alguna vez te has puesto a pensar en aquellas épocas de la revolución? ¿Cómo se entretenían? Con las guitarritas en la noche Cantando una fogatita Unas bebidas espirituosas Claro que sí Y ahí es en donde decían, pues qué cantamos Y es donde surge el corrido Válgame Dios Para decir las andanzas e historias de nuestros héroes de la revolución Por ejemplo, algunos, Normita ¿Qué te parece si mejor vemos la nota que nos preparó precisamente la bellísima Paola López? Vámonos con Paola Son muchos los elementos que inspiraron las canciones en tiempos de la revolución La mujer, el héroe anónimo, el rebozo, entre muchos otros Y el día de hoy queremos hacer un espacio para estas reflexiones y conocer los corridos más famosos de esta época Comparado con los cantares de gesta, el corrido mexicano nace como medio de difusión de acontecimientos relevantes Sucedidos especialmente durante la revolución Los que hacían alusión a los triunfos en las batallas, a los fusilamientos de los caudillos, a las heroínas, así como a las infidelidades y hasta a los caballos Se hacían escuchar en largas cabalgatas o en los jolgorios y en las noches a la luz de las fogatas, planeando estrategias de ataque Los acordes de la guitarra y una que otra voz bien entonada dieron paso a la tradición popular Gestando un incalculable acervo que resuena en el terruño mexicano aún en la actualidad En las ceremonias cívicas no pueden faltar la Adelita, la Valentina, Carabina 3030 o los corridos de caballos Llama especialmente la atención el corrido La Cucaracha, del que se cuenta una anécdota del general Francisco Villa A quien sus colegas le dieron ese apodo cuando al pisar una fogata escondida cambió graciosamente su forma de caminar Por su forma irreverente y subversiva, el corrido auténtico mexicano ha trascendido y trascenderá por su peculiaridad Modificando tal vez en su ejecución musical la interpretación, pero jamás dejará su característica principal, que es el anonimato Cantando tu corrido, si vieras como le gusta a la gente Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos Prometen muchos regalos y lo que dan son puros palos Y es que qué mexicano no ha cantado la Adelita, Valentina, Juana Gallo o la Marieta Cada canción que nos cuenta un pedazo de nuestra historia Nos vemos en la próxima ¿Qué tal amigos? ¿Qué les pareció ese hermoso trabajo que nos preparó por ahí nuestra amiga Paola? Con esa hermosa cápsula de los corridos, Normita, hombre ¿Y sabes qué? Que yo con esos corridos y esas canciones bonitas ya se me antojó empezar a escuchar a nuestra invitada del día de hoy Vamos a escucharla, Normita, que se oiga, hombre Pues me parece perfecto, vámonos con ese temazo de Tomás Méndez Cucurrucucú, paloma en la voz de Hilda Esmeralda Vámonos Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando Cucurrucucú, cantaba Cucurrucucú, cantaba Hey, 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 hey Lloraba De pasión mortal Moría Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Paloma Paloma Que van a saber De amores De amores Cucurrucucú 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 Paloma Ya no le llores Cucurrucú 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 Más música bonita Una canción de uno de los mejores compositores que sin duda ha dado México Me refiero al señor Cuco Sánchez Cucurrucú 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 Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido mendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado qué lástima me da Maldito corazón me alegro que ahora sufra Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Bañaste corazón No vuelvas, no vuelvas a apostar Maldito corazón me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te humilles ante este gran amor Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Vaya ese corazón No vuelvas, no vuelvas a apostar Hoy no más con qué inspiración canta prima Eso llega hondo y profundo Así es, muchísimas gracias por la invitación De verdad es un gusto, un honor estar con todos ustedes Un honor verte y estar nuevamente trabajando juntas prima Sabes que te quiero mucho Igualmente y el honor es todo mío Me dijo hace ratito y ya la voy a balconear No digas desde cuántos años hace que nos conocemos Y le digo no te apures, no me acuerdo Hace muchos años Hace muchísimos años ya Lo más bonito es que es en este bello caminar De la música mexicana Y es que cuéntenos Qué escenarios ha pisado cantando esta bellísima música prima Bueno pues, híjole Zacatecas, Guanajuato, aquí Aguascalientes Muchas partes de la república Afortunadamente hasta en Estados Unidos me ha tocado Así como hasta en Estados Unidos Así levemente, levemente Si aquí ya somos, aparte nos ven en Estados Unidos y Canadá A través de Mexicanal Así que saluditos a toda la gente bella que nos ve a través de Mexicanal Precisamente, vuelvo a insistir Que es quien nos enlaza Y más allá de las fronteras, pues llegamos Así es prima, un gustazo Interpretar esta hermosa canción Estas hermosas melodías Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación Dios los bendiga Que viva la música mexicana Que viva, oiga usted Y aparte que nos traes un ramillete de canciones que ya no escuchamos muy seguido Como esta de Fallaste Corazón Pero ahora, ¿cuál nos va a regalar? Desdén se llama ¡Ay Jalisco, no te rajes! Dejen, voy por una lechuga para cortarme las venas Porque esa, sí cala, sí cala hondo y profundo Así que, pues la voy a dejar en el escenario Para que de una vez nos deleite con esa hermosa voz Y para adelante siempre, muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Las dejo con Hilda Esmeralda Gracias Tras noches Es tu vida como un carrusel Que por más vueltas y vueltas des En el mismo lugar Ser infiel Vuelve a ser como en el cuento aquel Que por más bueno que quieras ser Siempre malo será Tú Me heriste con tu dester Te olvidaste que yo también Tengo un corazón Tú Me has hecho tanto sufrir Tú me has hecho tanto llorar Con desesperación Mira a mí sufrir Mira a mí sufrir Oye mi alma Recordás mí Tú Y Y Ya no puedo vivir Ven, quiero sentirte otra vez Quiero ahogar todo el padecer Que me dio tu dese Ay corazón, como me traes chiquitito Mira a mí sufrir Oye mi alma gemir No ves que sin ti Ya no puedo vivir Ven, quiero sentirte otra vez Quiero ahogar todo el padecer Que me dio tu dese Amigos hombre caramba Que hermoso tema acabamos de escuchar Y que les parece si vamos con nuestra amiga Paola Para conocer un poco más del señor Don Antonio Aguilar Barraza Que nos tiene preparado esta cápsula Vamos para allá con ella Comenzó estudiando como piloto aviador Pero su pasión por la música Lo llevó a estudiar canto Hasta convertirse en el charro de México ¿Sabes de quien estoy hablando? Nada más y nada menos Que de Antonio Aguilar Y el día de hoy te invito a conocer Un poco más de lo que no sabías de él Un canto que habla rubiarte Debutó en el cine mexicano Al lado de Pedro Infante Trabajó con el actor estadounidense John Wayne en el filme Los Indestructibles en 1969 Su voz en un momento coloquial Fue captada por la fonoteca De los estudios Churubusco Su compañero en la comedia Fue Eleazar García, el chelelo Estudió canto en Hollywood De 1940 a 1941 De su madre Ángela Barrasa Heredó los dotes de cantante Y no por nada fue el único artista En llenar seis noches seguidas El Madison Square Park en Nueva York No hubo quien se resistiera a escuchar su música Cantada en vivo Nos vemos en la próxima Adiós ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Si para personajes no más en México Oiga usted No más Don Antonio Aguilar No más Oye, ¿qué te pareció Esta capsulita bonita de Paula? Me pareció preciosa Como todo nuestro programa Del día de hoy, Julio Pero mira Mi sonrisa ya empieza a hacerse para abajo La mala noticia Va llegando la hora de despedirnos Pero ¿sabes qué? Lo único que me hace sonreír Es pensar que en una semanita más Tenemos otra cita aquí en Cantares de mi tierra Exactamente Pero nunca nos vamos Sin agradecer a toda la gente hermosa Que nos hace favor De recibirnos ahí en casita Como parte de la familia Tanto aquí A través de Canal 26 Como a través de Mexicanal Un besote para todos Claro Con mucho cariño Y el sur de Canadá Y a todos los lugares Porque también llegan a muchos lugares De aquí de México Mexicanal Oiga usted Pues también Ahí se nos mandamos Ahora Que si nos ven por internet Me parece perfecto Porque puede ser en cualquier parte del mundo En cualquier lado Y acuérdate que estamos presentes en Facebook Exactamente, dormita ¿Qué te parece? Radio y televisión de Aguascalientes Así como ¿Tu Facebook? Ah, Julio Díaz Julio Díaz O con una servidora Norma Nelly De acuérdense Este programa está hecho De ustedes por ustedes Y para ustedes Claro que sí Bueno, por el día de hoy Nos despedimos Y agradecimos Pero acuérdense En lo que nos volvemos a encontrar Sonrían siempre Que es bien bonito Al cabo es gratis Nos vemos más guapos Y eso Oye Normita ¿Qué te parece si nos despedimos? Así como tú sabes hacerlo Claro que sí Con una canción Que para que vean que cumplimos Esta canción me la solicitó Quique Así que ahí te va mi Quiquito Esto que se llama Puñalada Trapera Y cuando usted quiera escuchar una canción Usted nomás nos dice Cual quiere escuchar Y ya sea que Julio O una servidora Se las cantamos Si la traemos con gusto Se las cantamos Y si no No la aprendemos Mire, mire Eso es todo Pues échale Normita Cámaras y micrófonos Panamá, gracias Me estoy muriendo Y tú como si al verme Y al verme te alegras de mi suerte Qué mal te alegras de mi suerte Que no supiste perdonarme Qué mal te alegras de mi suerte Que me pagas con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñal te alegras de mi suerte Que me engañabas con tu labia traicionera Son en tus manos Son en tus manos ¿Por qué lo destrozaste? ¿Por qué lo destrozaste? Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalada que me diste fue trapera De esa se salva quien no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón ¡Ay, qué! Los cantares de mi tierra Los cantares de mi tierra Los cantares de mi tierra